Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor Hola, hola amigos, muy buenos mediodías, nuevamente, este comienzo lo hacemos dedicado a nuestro operador Don Santiago Peñalosas, y por qué no a estos dos locutores que tenemos acá en la radio, operadores, ya no, locutores Jorge Oscar González y quien le habla, Guillermo Alberto López ¿Cómo estás, Jorgito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué lindo, qué bueno estar acá siempre Sí, la verdad que sí, un nuevo jueves en esto que dimos a llamar Algo ha cambiado en la historia Y es la parte que más me gusta, porque en este momento se me ocurre, como novedad, porque nunca lo hago Che, Jorge, ¿qué se tomó hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contanos un poquito Y hoy el aceite de ricino se lo van a tomar unos cuantos, porque se lo toma la marcha de los monos Así se llama la columna, la marcha de los monos Hace apenas 10 días que votamos para las PASO Los resultados obtenidos fueron claros La mayor parte del pueblo no quiere una vuelta a lo anterior La gente está harta de la violencia explícita De las persecuciones De las listas negras y los aprietes de la FIP La CGT, o lo que queda de ella, tenía una movilización pendiente y estaba en sus manos confirmarla O suspenderla Cualquier cerebro medianamente claro debería haber interpretado los guarismos Pero está visto y comprobado que este tipo de cerebro no existe dentro del movimiento obrero Los millonarios que manejan a los sindicatos no quisieron perder la oportunidad de juntarse Para gritar en contra de un gobierno que, dicen ellos, gobierna para los ricos O sea, para los mismos millonarios sindicalistas La Confederación General del Trabajo está manejada O algo parecido Por un triunvirato O algo parecido Que simulan ser Tres payasos Acuña, Daer y Schmitt Son lo más cercano a Gaby, Fofó y Miliki Pero corruptos Ya en el acto anterior habían demostrado no poder conducir ni el más mínimo acto partidario Divididos en sus propias entrañas y debilitados por haberse dejado infiltrar Este pobre residuo del sindicalismo peronista se dedica solamente a provocar pena, risa o indignación Estos tres simpáticos y patéticos chimpancés se dejaron influenciar por gremios más combativos Por las dos CTA de Yasky y de Micheli Por la izquierda que les pelea el liderazgo en varias agrupaciones Y llamaron a la marcha Así fue como antes de ayer vimos lo que esta vez no se preocuparon en disimular Marcharon todos juntitos en una mezcla indigerible Simios de todos los tamaños y pelajes Presuntos trabajadores Miembros de organizaciones sociales La corriente clasista y combativa Barrios de pie Y otros se mezclaron con zombies identificados con camisetas de la cámpora Y algunos impresentables de quebracho que exhibían obscenamente Con sus uniformes de banderas y caras tapadas Como ya se hizo costumbre y como herencia desde el gobierno de Menem La voz cantante de los sindicatos más ruidosos la tiene un Moyano Ahora se llama Pablo Él es el que más moviliza Y como es lógico es el que más dinero gasta en estas festicholas Como no podía ser de otra forma Los organgutanes mayores se cruzaron con gorilas medianos En estos tipos de congregaciones no pueden faltar las trompadas Patadas, botellazos, destrozos y algún que otro herido Por suerte se habían dispuesto varias ambulancias con veterinarios de guardia Que suturaron algunos cueros abiertos Los que tuvimos la dicha de no estar ahí Pero sí de verlo muy de cerca por TV Nos dimos cuenta realmente de lo que había ocurrido Los tres pequeños decadentes de la CGT organizaron el más caro de los simulacros Lo hicieron sin querer Sin querer hacerlo Y tenían que demostrarlo Demostrarle a la izquierda y al kirnerismo que son capaces de hacer una marcha en contra de Macri Y por otro lado Demostrarle a Mauricio Que pueden hacer una marcha con discurso edulcorado Y totalmente vacío de ideas y propuestas Pero como decía antes Estos simulacros suelen ser carísimos Porque generalmente Dios y el diablo Comparten un café en la esquina Y los tibios salen malheridos Todos los zurdos que estuvieron en la plaza Se retiraron puteando Todos gritaban lo mismo Plan de lucha y paro general Del otro lado Un robustecido Mauricio Limpiaba de un plumazo Y sin despeinarse al viceministro de trabajo Y al superintendente de servicios de salud Ambos de extracción sindical Y este último Era el que tenía el control de las obras sociales ¿Saben qué es eso? La guita La marcha no dejó nada bueno Quedó demostrado que cuando de simios se trata Es preferible no permitir que se junten Solo dejan mugre Destrucción Y barbarie En un mes Más o menos para el 25 del 9 La CGT De los pigmeos mentales Ha llamado al Comité Central Confederal Para poner la fecha de un presunto paro general Y un plan de lucha Faltando tan pocos días Para las elecciones de octubre El gobierno que encabeza Mauricio Sigue sonriendo Y se restrega las manos Cuanto más se muestra la oposición Más votos cosecha Macri con Cambiemos Esta marcha me ha dejado dos conclusiones La primera es que el movimiento obrero Necesita de alguien que analice políticamente los contextos Ya no alcanza con dos o tres obtusos cazadores de pokémones Y la segunda es que si llegan a lograr esto La primera Van a darse cuenta de que la gente ya no cree en ellos Que la gente ya está harta de sus caras que se repiten por décadas Y de sus fortunas que se acrecientan en millones Santi, sácame de esta mierda hijo Y no te olvides de tirar la cadena por favor Realmente No nos dejó mucho Y nos dejó muchísimo Esta movilización del otro día Primero por la indignación que me da La indignación que me da De que Creo que la mayoría de los argentinos nos hemos dado cuenta De que prácticamente tenemos una movilización O una huelga todos los días Desde que asumió las nuevas autoridades Es difícil manejar un país así Y así todo Y así todo se está manejando Y realmente lo que pasó con la CGT Me da mucho que desear Porque después en la noche Sucedieron distintos programas periodísticos En los cuales estuvieron estos individuos Y realmente no tenían Me encantó a uno cuando le preguntan Porque empezaron a hablar Sobre el motivo del por qué No existía Que no existía Y una de esas No porque los salarios Y que la gente Y un periodista le preguntó Perdón ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no Pregunte ¿Cuánto cobra usted? Cambió de tema Totalmente Claro, lógico ¿No? Porque esos señores que dicen Que nos representan Que fue un bochorno Porque ver pelearse Por el manejo de los camioneros Se estaban matando El adelantar la tertulia Digamos, ¿no? No sé La charla El acto Porque se venían manifestantes De distintas agrupaciones políticas A sumarse a algo que no les correspondía tampoco Realmente Cuando vos ves el número Aparte Primero Fue un fracaso Sí, sí, sí Llegaron a juntarnos Llegaban a ser 70 70 mil personas Y estaban todos Estaba el kirchnerismo Porque hasta estaba Recalde Sí, sí Padre e hijo Estaba Kicillof Sí, sí, sí Bueno Estaba la cámpora Identificada Sí Habían 20 Pero eran 20 Con la pilcha de la cámpora Estaba Quebracho Estaban Escuchen Las dos CTA Con Jasky Y Micheli Miriam Bregman Del Caño Pitrola Estaba Vera Feliz Festejando Haciendo la vez de la victoria Ahí en el Estrado Exultante Muy feliz Yo supongo que el jefe de Vera También debe De no haber tenido El uniforme de heladero Se podría haber colado También Y lo hubiera pasado Bárbaro Entre todos Muchachos No lograron El 5% De los votos Entre todos Los que le nombré Entonces Ahí está el tema Seguimos Cortando Todo Rompiendo Todo Hoy le pasaron A camioneros O mejor dicho A la CGT Una factura Por 560 mil pesos Que es lo que van a tener Que pagar Para arreglar Porque El Colmo Del oprobio Fue arrancar Estas bestias Arrancaron Las cruces De los soldados De los héroes De Malvinas Para tirárselas Para pegarse Entre ellos O sea Están degradados Por eso Se llama La columna La marcha De los monos Porque ni los monos Pueden hacer esto Totalmente Totalmente Aparte te digo Un razonamiento Que hizo un periodista En ese momento También Que me pareció Muy Muy justo Fue de que Nos trajo a la memoria Aquella vez Que vimos a Herminio Iglesia Quemar un cajón Exactamente Esto es más o menos Lo mismo Es lo mismo O sea Están Están jodiendolo Al peronismo De una manera Que no hay retorno Porque aparte Estos tipos Que la van De sindicalistas Yo les preguntaría Porque lamentablemente No hay No tengo la posibilidad De preguntárselos En programas masivos Ni mucho menos No tengo acceso Yo a ello Pero a todos Estos sindicalistas Me encantaría Preguntarles Por qué No salen A defender A los obreros De Santa Cruz Justamente Aparentemente Santa Cruz Se cayó del mapa Muchachos Para ustedes Santa Cruz No existe Para Varadel Los maestros De Santa Cruz No existen Si pero podemos salir Corriendo A Los judiciales Piumato Piumato Vos que hablas Tanto De los judiciales Por qué No salís A explicar Qué pasa Con los judiciales De Santa Cruz Cuánto tiempo Hace que no cobran Y ustedes No dicen Una palabra Muchachos Dejemos La corrupción Ya está Ya se llenaron Los bolsillos Viven como Magnates Por qué No dejan Que venga Otro tipo De gente Un poco mejor Con mejor moral Con un honor A lo mejor Un poco más limpio Que el de ustedes A ver si En algún momento El sindicalismo Puede Intentar Volver a ser Lo que fue Cuando Cuando Los tipos por ahí Los sindicalistas Vivían en un departamento Vieron Si Es bueno Lo que pasa Que también Me encantaría Que llegue El momento De que Para los sindicalistas También Exista Esa restricción De tanto tiempo En el mandato Seguro No puede ser Que estén Perpetualmente 40 años 30 años 40 años No puede ser Es una vergüenza Aparte Por la cantidad La cantidad De Trabajadores Que defienden No porque ellos Defienden a todos Pero cuantos Están asociados A cada uno De los sindicatos Es un 6% Bueno Es un 6% Lo habíamos visto Con el tema De Varadel Por ejemplo Que eran 480 mil Los docentes De La provincia De Buenos Aires Y los que votan Por Varadel Son 16 mil Si No es tremendo Y se sigue Eternizando Lógicamente La gente Te va a decir No Porque no se afilian Porque no participan Porque los aprietan No totalmente Ese es el tema